Y en el campo de legislativo, en el campo del parlamento, en el campo, en este caso, del mundo de patria querida, hay un señor con mucha relevancia, relativamente joven, tiene 40 años, hace 5 años comenzó en la senaduría, se ganó un curul ahí, y hace 5 años que está en el parlamento, y se vuelve a candidatar para seguir estando ahí en el senado, el caso del patria queridista, y muy amigo de quien les habla, eso es aparte, Stefan Rasmussen, ¿cómo te va? ¿Qué tal Bruno? Bueno, muy buenos días, un gusto poder saludarte, compartir contigo, con toda tu audiencia, teleaudiencia. Por fin estás acá. Por fin, te decía al llegar te fallé mucho, lo que pasa es que nosotros tenemos sesiones los jueves, entonces se me complica un poco, y también comisiones, bueno, toda la semana, bueno, y ahora viernes como que estamos un poco más... Relajados. Libres de comisiones y sesiones que, obviamente, es mi trabajo, ¿verdad? Y bueno, no nos damos cuenta, pero en 7 días vamos a tener una libertad, digamos, hasta dentro de 7 días, porque después nos preparamos sábado y domingo, el día de las elecciones, para estar a full ahí, metidos todos, los que están en las casas que tienen que ir a votar, y aquellos que están preparando los 1.500, ¿cómo se llama? 1.150 y algo de puestos de votación a lo ancho y largo de la República, creo que hay 1.500 y un poco más de máquinas a través de las cuales se va a poder sufragar y tiene que salir la gente y tiene que ir a votar. 17.000 máquinas, 17.000 máquinas en 1.150 locales de votación a lo ancho y largo de la República. 17.000 máquinas en 1.500, ¿cómo se llama? Sí, bueno, realmente no fue una decisión fácil, porque muchas veces uno entra con muchos sueños, con muchos desafíos, algunos obviamente se frustran en el camino, hacer política obviamente no es fácil, mucho menos siendo minoría, ¿verdad? Nosotros somos tres senadores del Partido Patriaquería y tres diputados también del Partido Patriaquería en la Cámara de Diputados, pero básicamente me di cuenta que todavía hay mucho por hacer, ¿verdad? Algunas cosas pudimos hacer, que seguramente vamos a ir compartiendo durante el programa, pero todavía queda mucho por hacer y también la experiencia ganada en estos cinco años ayuda mucho. Justamente, te estaba por preguntar, esa experiencia ahí, inserto vos en ese mundo legislativo, senatorial, ¿te enriqueció a vos? ¿Qué descubriste ahí? ¿En qué te fortalecieron estos cinco años en lo profesional? Obviamente, y como ser humano, porque habrás visto de todo en cinco años. ¿Qué es estar ahí en el Senado? Sí, se aprende muchísimo, claro que se aprende muchísimo, aparte es un cargo diferente, digamos, yo estuve anteriormente ya en la función pública en el Poder Ejecutivo, como viceministro de Reducción de Pobreza y Desarrollo Social. Eso me estaba olvidando. La Secretaría de Técnica y Planificación, sí, como viceministro. Entonces ya tenía una experiencia de función pública, realmente la función pública, yo vengo del sector privado, del sector empresarial, bueno, trabajé muchos años en empresas, multinacionales, me tocó vivir afuera, estuve por África unos años. Entonces la experiencia de la función pública es muy diferente y ahora, obviamente, en el Poder Legislativo también aprendí muchísimo. Hay mucho ahí de trabajo, no solamente técnico en el sentido de la redacción y corrección de leyes, sino también hay mucho trabajo que uno tiene que hacer con sus colegas, ¿verdad? De conversaciones, de posturas, de intercambio de pareceres. También hay mucho involucramiento de la ciudadanía. Me di cuenta que en la medida que la ciudadanía y los medios participan activamente en las discusiones, se pueden lograr mucho más cosas, ¿verdad? Porque finalmente el político tradicional que quiere, digamos, seguir haciendo las cosas como siempre, muchas veces lo único que escucha es a la ciudadanía, muchas veces a los medios, muchas veces tapas de diario cambian el sentido de los votos. Y eso es muy importante, ¿verdad? Yo creo que la publicidad, en el sentido de que sea público, ¿verdad? Todo lo que se hace en la Cámara de Senadores es sumamente importante. Yo creo que es un paso que dimos hacia adelante como República, que todo se transmita, que todo se transmita en línea, que cualquier ciudadano pueda entrar a ver qué está pasando en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, en la Comisión de Legislación, en las sesiones, por qué se vota de tal manera, quién votó de tal manera, quién votó de otra manera. Eso ayuda muchísimo, yo creo, ¿verdad?, a que se mejore, a que el legislador no pueda hacer simplemente lo que quiera y tenga que responder con argumentos cuáles son las posiciones que toma, ¿verdad? Entonces, bueno, como decía, aprendí muchísimo. Algunas cosas logramos. Hay muchísimas cosas todavía por hacer. Y esperemos, como bien decía Bruno, que la gente vaya a votar el 30 de abril. Es un día cada cinco años que tiene el derecho y la obligación, según la Constitución, de elegir a las autoridades nacionales, presidentes, senadores, diputados. Entonces, es demasiado importante porque muchas veces el ciudadano cree que la política está divorciada, digamos, de su vida diaria, y no es así. La política importa, importa mucho desde la salud, la educación, el transporte público, la infraestructura, todo tiene que ver con la política y con el Estado, ¿verdad? Entonces, es muy importante que la gente se informe bien antes de ir a votar. Por primera vez, el ciudadano va a tener la posibilidad de elegir a su candidato de preferencia con el desbloqueo de las listas sábanas, tanto en senadores como en diputados. Primero va a tener que elegir la lista a la cual quiere votar y después se le van a abrir las opciones de los candidatos. En el caso de senadores, somos 45 senadores, 45 bancas. Entonces, en el caso que elija la lista 8 para traquería, se le van a abrir los 45 candidatos para traquería y yo estoy en la opción 3. Ah, opción 3. Bueno, decime, las tapas de diarios, ¿redireccionan el actuar del Ejecutivo acá en Paraguay? Yo no sé si el Ejecutivo, porque siempre pesa, digamos. El actuar del Estado en general. Del Estado, yo te diría... Del gobierno, porque el gobierno ahí entra también el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Sí, yo creo que pesa mucho. La prensa en general, en el buen sentido de la palabra estoy diciendo, ¿verdad? Pesa mucho, sobre todo cuando hay un reclamo ciudadano detrás, ¿verdad? En contra de figuras, por ejemplo, de corrupción o de personas que no son investigadas o de, qué sé yo, hasta decir, legisladores que faltan a su trabajo, ¿verdad? Entonces, eso expone. Le expone al político en general. Obviamente, nadie quiere ser expuesto si hace mal las cosas. Entonces, yo creo que la prensa es una herramienta fundamental para la democracia y para la República. Decime, ¿cuántas leyes vigentes se promulgaron y hay hoy, digamos, existentes? ¿Cuántas leyes? Más o menos, más o menos, así, 800, 900, 1000, 2000, 10.000, ¿cuántas leyes hay? No, tengo el número. Yo creo que debemos estar seguramente entre las 7.000, 8.000 leyes. ¿Y esas leyes, en su gran mayoría, se cumplen, son cumplidas o a nadie le interesa o nadie ni siquiera sabe de qué se trata todo esto? Bueno, es muy importante decir, digamos, cómo está conformada la República. Primero tenemos una Constitución Nacional del 92 y debajo hay una relación, digamos, del marco normativo, ¿verdad? O sea, a la cabeza está la Constitución, después están los tratados internacionales, después están las leyes, las resoluciones y demás, ¿verdad? Entonces, las leyes, obviamente, se deberían cumplir, ¿verdad? Hay varios casos que no se cumplen y ahí es donde entra el tercer poder del Estado, digamos, que es el poder judicial del incumplimiento de las leyes, ¿verdad? Entonces, esto es como un cuerpo, digamos, de diferentes partes, ¿verdad? Entonces, que no se puede dividir. O sea, si nosotros dictamos leyes que finalmente no se cumplen y tienen sanciones por incumplirlas, pero el poder judicial y la fiscalía, por ejemplo, ¿verdad? No hacen su trabajo, son de letra muerta, ¿verdad? Bueno, justamente, justamente porque, o sea, el poder judicial es el que tiene que controlar si las leyes están siendo cumplidas o no. Así es, la Constitución Nacional establece que el poder judicial es el que determina, o sea, el que vela por el cumplimiento de las leyes y el que imparte justicia, digamos, en el caso que no se cumplan, obviamente, dar las sanciones pertinentes, ¿verdad? Y ustedes son los que promulgan o promueven las leyes. Claro, el proceso legislativo es la ley, primero se sanciona en el Congreso, tiene que pasar por ambas cámaras, diputados, senadores o senadores y diputados, en cualquier orden. Y una vez que se sanciona, eso pasa al Ejecutivo y el Ejecutivo también tiene que dar su acuerdo, que la figura es la promulgación. El Ejecutivo puede no estar de acuerdo con una ley sancionada por el Congreso, entonces veta la ley o objeta la ley como está expresado en la Constitución, puede objetar totalmente o parcialmente. Y bueno, ese es el proceso, si el Ejecutivo está de acuerdo, promulga y una vez que promulga y se publica, es ley vigente, ¿verdad? Y ahí ya nadie puede alegar el desconocimiento de la ley. Sí, ya sé, ley vigente, ley vigente, pero Juan Pueblo sabe que está vigente tal ley 8.440, por decirte cualquier cosa. Bueno, lo que busca obviamente el cuerpo normativo es regular, digamos, la sociedad, ¿verdad? O sea, el ciudadano no necesariamente tiene que conocer, digamos, en detalle todas las leyes, pero sí tiene que saber, obviamente, qué son infracciones, qué puede hacer, qué no puede hacer. Eso, digamos, lo que busca finalmente el marco normativo es que la sociedad pueda vivir de manera armónica, ¿verdad? ¿Qué vos podrías corregir o qué, según vos, se debería de corregir ahí en la Cámara Alta o en el Parlamento en general, en este siguiente periodo que va a comenzar, a partir del 30 o a partir del 15 de agosto más específicamente, ¿qué se debería de pulir ahí dentro del Parlamento Nacional? ¿Qué vos, en lo personal, querrías que mejore? Bueno, hay muchísimo, muchísimo por hacer, muchísimo trabajo. Por el Congreso pasa todo lo que es, por ejemplo, el gasto público. Entonces, a mí me tocó trabajar estos cinco años como miembro de la Comisión Bicameral de Presupuestos. Perdón, te interrumpo. ¿Y por qué el gasto público asciende a casi, o creo que es más, de 15 mil millones de dólares? ¿Por qué el país o el Estado, o a través de los 340 mil funcionarios y todo lo que conlleva mover, no sé, 30, creo que son 30 secretarías o ministerios? No son casi 100. Y 100 más, a mi favor. ¿Por qué tenemos que gastar 15 mil millones de dólares año? ¿Por qué esa enormidad de plata para pagar sueldo, pagar infraestructura, pagar gasto, pagar no sé qué cosa? ¿No es una locura esto? Bueno, a ver, el presupuesto. Primero decir que el presupuesto es dinero de la gente, ¿verdad? El ciudadano, el que paga esos 14 mil y tantos millones de dólares. Y ya sé, pero hay gente que no tiene, tiene un plato de comida por día. Por eso. Entonces, nosotros, de hecho, estos cinco años luchamos mucho por mejorar la calidad del gasto público, ¿verdad? Generalmente, el Estado y la burocracia estatal y los políticos siempre dicen que hay que pagar más impuestos, ¿verdad? Nosotros nos opusimos siempre a aumentar las tasas o aumentar los impuestos hasta tanto no se utilice mejor el dinero que ya se tiene, que se le cobra a la gente, ¿verdad? Y ahí hay muchísimo, de hecho, mucho trabajo que se hizo, pero como bien decía Bruno, hay muchísimo mal gasto, ¿verdad? En planilleros, en contrataciones que no se necesitan y demás, ¿verdad? Porque una cosa, querido Stefan Rasmussen, senador de la República, una cosa es tener un presupuesto de 15 mil millones de dólares. Y otra cosa, más que importante, es controlar qué pasa con ese dinero, a quién entregamos el dinero, qué se hace de ese dinero. Eso es una obligación entregar los 15 millones, 15 mil millones de dólares y pa, 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 lo que sea, porque hay que pagar esto, lo otro. Pero ¿quién controla si ese dinero realmente va para lo que dicen que tiene que ir? No sé si me explico. Sí. Bueno, ahí el proceso es, el legislativo, digamos, aprueba el presupuesto y existe la institución que controla la Contraloría General de la República, ¿verdad? Y la fiscalía que debería investigar si es que hay... Que ahora recomenzó su trabajo. Sí, tuvimos lastimosamente cinco años de que, por lo menos, nosotros entendemos que la fiscalía general, sobre todo, no funcionó de la manera adecuada, ¿verdad? Por eso yo decía, este es un cuerpo que tiene diferentes partes que tiene que funcionar todo en conjunto, ¿verdad? O sea, las leyes por un lado, la Contraloría por otro lado, la Fiscalía por otro lado y los jueces, digamos, y el Poder Judicial también por otro lado. O sea, todo en conjunto. Y ni qué decir el Ejecutivo, porque finalmente el que tiene la lapicera, digamos, del gasto, cerca del 80% del gasto, es el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República específicamente, ¿verdad? Con su equipo, con su ministro, ¿verdad? Entonces, recae en el Poder Ejecutivo gastar mejor ese dinero. Pero también toca, dentro del Congreso, trabajar sobre cómo se dispone ese dinero, a dónde se va el dinero, si se va a medicamentos, si se va a contratar más gente, si se va a infraestructura y demás, ¿verdad? Pero el que ejecuta el presupuesto en gran parte del Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, ¿verdad? O sea, el Presidente de la República es el que ordena el gasto, vos me corregís, de estos, anualmente, de estos 15 mil millones de dólares. Es él el que ordena. Sí, realmente los 15 mil millones de dólares están... Destinados a... Sí, pero no es... Hay que ir separando, por ejemplo, para explicar, ¿verdad? Por favor. En los 15 mil millones de dólares está la ANDE, por ejemplo, que es... No es, digamos, de libre disponibilidad en el sentido que es una... Un cobro que se hace por un servicio recibido, ¿verdad? En esos 15 mil millones de dólares, por ejemplo, está el Banco Nacional de Fomento. En esos 15 mil millones de dólares está IPS. O sea, pero a lo que voy con esto es que hay partes de esos 15 mil millones de dólares que no son de disponibilidad. Hay unos 5 mil millones de dólares que sí son tasas e impuestos que prácticamente lo maneja el Presidente de la República. Por ejemplo, estos gastos sociales de Itaipú, que se entregan alegremente, acá hay, creo que, 261 millones entre el 2019 y 2022, se entregaron 261 millones de dólares. De esa cantidad, solamente 28 millones de dólares se rindieron cuenta de 28 millones de los 261 millones de dólares. ¿Y cómo eso es así nomás? Se normaliza una cosa así. El que quiere rinde cuenta, el que no quiere no rinde cuenta. ¿Cómo viene la mano? Porque esto es solamente el 24% de los gastos sociales de Itaipú tuvo rendición de cuenta, por ejemplo. Y por eso decía, ¿quién controla lo que se le otorga por cuestiones sociales o lo que vos quieras? Pero ¿quién controla? Vos me decís la Contraloría. Pero la Contraloría también no es una cuestión que funciona como un tren bala. Funciona como el tren de la cercanía que se quedó varado, no sé dónde. Te quiero decir que está todo atascado, todo retrasado en líneas genéricas. Por un lado. Por otro lado, tú lo has dicho, el que decide es el Presidente de la República. Y el Presidente de la República tiene una entrada oficial mensual como presidente de 30 o 35 millones de guaraníes. Y maneja millones de dólares. ¿Cómo se explica eso? Y después dice, no, pero este presidente es ladrón, este presidente metió la mano en la lata. Pero por supuesto que va a meter la mano en la lata si tiene un sueldo miserable de 30 millones de guaraníes para manejar las cifras siderales que se manejan, valga la redundancia, acá en el país. Eso no tiene que arreglarse o reverse también. Te hago esa consulta a vos como senador o como profesional, vos sos economista. O sea que más que nadie sabe de lo que te estoy diciendo. Por supuesto que es tentador manejar millones y solamente percibir 30 millones de guaraníes. Manejar millones de dólares. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, a ver, con relación a los gastos sociales de Itaipú, realmente es una vergüenza. Es una vergüenza porque eso se usa para caja chica política. Y no debería ser así porque Itaipú es de todos los ciudadanos. Nosotros planteamos en un proyecto de ley entre varios colegas de que los gastos sociales de Itaipú ya no sean de libre discrecionalidad del presidente de la República, ni del director de Itaipú, ni del presidente de la ANDE. Lastimosamente hay una resistencia muy fuerte de 261 millones de dólares de no rever eso. ¿Y de quién es, perdóname, de quién es la resistencia? De los políticos, claro. ¿Y los políticos están ahí en el Parlamento? Claro que están en el Parlamento. Están en el Parlamento, están en la presidencia. ¿Vos te resistís a averiguar qué pasa con esos 200? No, nosotros presentamos un proyecto de ley para rever eso y perdimos. Ah, perdieron. Claro, lo que pasa es que también es importante decir, ¿verdad? En el Poder Legislativo somos 125 legisladores, 45 senadores, 80 diputados y gana la mayoría. Sí, entiendo, entiendo. Digo, no, sobre todo para la gente, ¿verdad? Para explicar un poco a la gente, ¿verdad? Entonces, muchas veces uno intenta hacer muchas cosas, pero si no tiene esa mayoría, no prosperan, digamos. Estefan, vos sabés que nosotros nos cansamos de ver carteles por lo ancho y lo largo de la República, de los políticos que se están postulando, ya sea a diferentes cargos. El 30 de junio asumen los nuevos senadores, entre paréntesis. Sí, juramos. El primero de julio comienza el periodo. Claro, claro, claro. Y están los presidenciables, etcétera, etcétera. Están los gobernadores, están los intendentes. ¿Por qué tanto dinero? Y después, no sé, ¿qué se hace con esa plata? Porque desde que comenzaron esos fondos sociales de Itaipú, se gastaron, se gastaron, dilapidaron por un lado, o se malgastaron, sería el término en este caso, 8 mil millones de dólares. 8 mil, desde que comenzó la cuestión esta de dar las dádivas para cuestiones sociales de Itaipú. 8 mil millones de dólares. ¿Dónde está eso? ¿Qué se hizo de los 8 mil millones de dólares en Paraguay? Porque vos no ves, por ejemplo, un edificio como el que se hizo en la época de Stroessner del Banco Central del Paraguay, que es el edificio más imponente que hay en este país, ¿verdad? Que habrá costado miles de millones de dólares, no sé cuánto, ¿verdad? O no ves, por ejemplo, una hidroeléctrica comenzada, por lo menos, ¿verdad? En estos 34 años últimos. ¿Qué se hizo? Y ahora se están terminando algunas rutas, se avanzó en eso, ¿verdad? Pero tampoco no son las rutas, digamos, de 4 o 6 andariveles como uno ve en cualquier otro país. Te vas a Brasil y ves, o a Argentina también, ¿verdad? Pero no estoy comparando eso. ¿Qué se hizo? ¿Por qué se roba tanto? En síntesis, ¿por qué se roba tanto? ¿Cómo tenemos que hacer para que no se robe? Para volver a la honestidad, supuestamente. ¿Qué podemos hacer, Estefan? Vos tenés 40 años. Yo ya me estoy yendo. Yo puedo ser tu papá, ¿verdad? Canuto es tu papá, gran amigo, gran profesional, gran ser humano. Tu mamá, Marité, excelente mujer y empresaria. ¿Qué se puede hacer para no robar tanto? ¿Qué hay que hacer? Y tiene que partir de lo político, porque ustedes están ahí. Ustedes son los que deciden qué se hace con la plata o se deriva la plata no sé a dónde y qué se hace o qué no se hace con la plata. Yo quisiera que con 8 mil millones de dólares tengamos toda una ciudad nueva, por ejemplo. No sé si me explico. Sí, bueno, yo creo, Bruno, que vos te respondiste tu primera pregunta. ¿Qué se hizo? Lastimosamente se roba y se roba mucho. Y lo que hay que hacer es luchar contra esa corrupción y sobre todo contra la impunidad, ¿verdad? Justamente. Y nadie va preso. Roban y no van preso. Claro. Y ahí comienza... Yo creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer las instituciones, ¿verdad? No hay otro camino. Yo creo en la democracia, ¿verdad? Yo creo que la democracia es el camino en el sentido de que hay algunas posiciones extremas. Decir, no, vamos a mandarle matar a este o vamos a perseguirle al otro, ¿verdad? Yo creo que ese no es el camino. Lo que hay que hacer es fortalecer las instituciones, poner personas patriotas. Y también te refería a lo del presidente de la república, ¿verdad? Necesitamos mejores políticos. Esa es la verdad. Necesitamos políticos honestos, ¿verdad? Yo entré a la política con tu mismo hartazgo, ¿verdad? ¿Por qué vos entraste a la política? ¿Por qué entraste? Vamos a rebobinar la película. ¿Por qué entraste a la política? Yo entré primero a la función pública porque me di cuenta que como economista y también, digamos, dentro de la economía se estudia mucho lo social, que había demasiado por hacer y que no se hacía, ¿verdad? Lo que falta es voluntad política y honestidad, ¿verdad? Y así entré y realmente me di cuenta que es así, ¿verdad? Que hay muchísimos recursos. Como bien decía, hay un presupuesto enorme de miles de millones de dólares que se malgasta y se utiliza de manera ineficiente y de manera corrupta, ¿verdad? Entonces, yo entré a la política para luchar contra la corrupción, ¿verdad? De hecho, cuando entramos recién hace cinco años, impulsamos juicios políticos que estaban parados, impulsamos pérdida de investidura de colegas por indicio de corrupción, porque hay que dar un mensaje y hay que enfrentarle a la corrupción de frente y con coraje, ¿verdad? Y este no es solamente un discurso, sino que es lo que me tocó a mí vivir los últimos cinco años y muchas veces inclusive perdiendo en esas votaciones, ahora que decíamos de la mayoría y minorías. Pero muchas veces, digamos, obviamente uno no va a ganar siempre, pero el mensaje que deja es importante para seguir construyendo en ese camino, ¿verdad? Nosotros obviamente trabajamos en todas las ternas ahora de ministro de corte, por ejemplo, para que fueran designadas las mejores personas, personas honestas, personas independientes, personas que no se levante del teléfono y se le llame de un político a decir, no, a este hay que, la sentencia tiene que ir de este lado, a este hay que liberarle. Redireccionar historias. Claro, porque ahí comienza toda la impunidad, ¿verdad? O sea, si uno puede levantar el teléfono para llamarle a su amigo ministro de corte, decir, no, en vez de que la sentencia salga así o liberame esto o lo otro, entonces ahí se corrompe todo, ¿verdad? Y ahí es donde se sigue robando esos 15 mil millones de dólares que decíamos, ¿verdad? Entonces, y esto está en manos de la gente. O sea, el 30 de abril esto está en manos de la gente, ¿verdad? La gente tiene que ir a votar informada y esperemos que pueda elegir políticos honestos y no corruptos para los próximos cinco años, ¿verdad? Y vos sos ejemplo de honestidad, de más detalles y de profesionalismo. Amén de los 15 mil millones de dólares que están disponibles para ser gastados a lo largo de 365 días, están los 1.700 millones de dólares que se dilapidan automáticamente que desaparecen, ¿verdad? Que se sabe eso, que desaparecen. Eso hay que sumar también a los 15 mil millones de dólares más. 1.700 que nadie sabe qué pasó de los 1.700. Eso está ahí estadísticamente. Sí, hay un estudio del Banco Mundial que habla de 1.600 millones de dólares. O 1.700. Seguro es así, ¿verdad? De mal gasto del dinero público. Y bueno, y por eso, más a mi favor, ¿quién? Porque vos decís, hay que volver a la honorabilidad, a la honestidad. Pero, ¿por qué no empezamos a controlar lo que se hace del dinero? A ajustarnos los cinturones. Porque necesitamos nosotros ajustarnos los cinturones. ¿Por qué tenemos que tener 100 organismos que tienen que ser saldados a través de sus funcionarios por el Estado cada año? ¿Por qué 100? ¿Por qué no se tiene 50 o no se tiene 40 o no se tiene 30 nomás? Si somos 7 millones y medio de habitantes. No somos Brasil con 230 millones, ni Estados Unidos con 330 o 40 millones de seres humanos. Somos 7 millones y medio. ¿Y por qué tenemos que tener tantas instituciones públicas al Pepe? Porque la siguiente pregunta, ¿qué hace? ¿Cómo responden estas instituciones a la ciudadanía? Porque al final le cuentan, los que deben ser atendidos somos nosotros los ciudadanos y somos los menos atendidos. Los menos atendidos. Y los políticos y qué sé yo, están cobrando sus sueldos, estos y los otros. Ayer vimos la noticia de la auto-asignación de creo que 28 mil millones de guaraníes, que son algo así como 4 millones de dólares a 10 días de las elecciones del 30. La Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. Es una tomadura de pelo, ídolo, no sé. Yo te estoy hablando como Juan Pueblo, ¿verdad? Vos sos el profesional, vos sos el que maneja los números, vos sos el senador en este caso. Yo te tengo que preguntar, que cuestionar. ¿Por qué tenemos que tan ligeramente manejar el dinero que no es de los políticos? El dinero es de la gente. De nosotros es el dinero ese. Y por qué se, no sé, quiénes se juntan ahí, en qué habitáculo del legislativo, a decidir el auto-aumento o auto-financiamiento, lo que sea. No sé cómo se denomina eso, pero en fin. ¿Por qué a la ligera todas las cosas, querido Estefan? Sí. A mí me tocó, de hecho, trabajar, como decía, mucho en estos cinco años. Fui miembro de la Comisión Bicamericana de Presupuestos, miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, fui presidente de la Comisión de Cuentas y Control. Y ahí trabajamos mucho en esto que decía Bruno de la austeridad. Muchas veces perdimos, repito eso en el sentido de que la mayoría de los políticos, y esto también lo hablabas antes, hace grandes negocios dentro de la política. Y con el dinero público que cree que es suyo, pero es de la ciudadanía. Entonces, cada vez más tenemos que lograr que la ciudadanía entienda esto. Porque el político finalmente va a cambiar su actuar, o se le va a cambiar al político, y se va a poner un político más honesto, en la medida que la ciudadanía entienda esto, y diga, che, yo pago mi impuesto, pago IPS, pago esto, lo otro, y no tengo medicamentos, no tengo salud de calidad, no tengo educación de calidad, no tengo transporte público de calidad, ¿verdad? Entonces, en la medida que la ciudadanía se dé cuenta de esto y comience a velar, a controlar, a reclamar un mejor gasto público, se va a romper este estatus quo. Porque estamos en un estatus quo donde el político tradicional no quiere salir. Está muy cómodo ahí, ganando millones de dólares. Claro, no quiere salir. Porque ganan millones de dólares, no ganan los 27 millones de baníes que cobramos todos los meses, eso es el vuelto para muchos, para nosotros es el único ingreso, pero para la mayoría son millones de dólares de licitaciones, de juego de azar, de contrataciones, de obras de infraestructura, que tiene su capilaridad en todos lados. O sea, esto no queda solamente en el Congreso. Baja las gobernaciones, baja los intendentes, baja los concejales municipales, obviamente desde el Poder Ejecutivo también. Y esto tenemos que cambiar con la ciudadanía. Y en el IPS, por ejemplo, no hay ibuprofeno, paracetamol, diclofenac, dipirona, y otros fármacos que se consumen a diario. No existen estos medicamentos básicos en el IPS. Y el Estado le debe al IPS desde su fundación, como IPS, casi 500 millones de dólares. Así es. Y una institución que debe de velar por el cuidado de toda la ciudadanía, no solamente por un porcentaje, no sé si es 18 o 20% de la población, que es la que maneja el IPS en el sentido de previsional, digamos. Pero acá tenemos que hacer muchas cosas, demasiado cosas. ¿Cómo vos plantearías algo nuevo, digamos? Nuevo en el sentido, no de personas, sino en un andamiaje nuevo. Porque acá hay que rehacer todo, ajustarnos el cinto. Es el momento, porque ya no da más este país. Y cómo rehacer el andar de Paraguay para el famoso y dichoso cambio mencionado por todo el mundo. ¿En qué consiste ese cambio? ¿Dónde está el cambio? Sí. Bueno, hay muchas reformas. Primero, yo creo que tenemos que ir haciendo las cosas de fondo, ¿verdad? Y no solamente el maquillaje y los parches que generalmente se hacen, ¿verdad? Y esas reformas de fondo, tenemos que romper ese estatus quo político, ¿verdad? Que existe, ¿verdad? Yo creo que de a poco lo estamos logrando, pero lo tenemos que hacer con mucho mayor velocidad, ¿verdad? Con relación a IPS, nosotros presentamos un proyecto de ley para cambiar la gobernanza IPS, ¿verdad? El Consejo de Administración de IPS y romper la claque política que hay dentro de IPS. Y nadie da el brazo a torcer ahí. No. Claro. Porque hay muchos millones de dólares en juego, ¿verdad? Entonces, y así uno replica IPS, replica la reforma de la caja fiscal, replica... Pero bueno, son... O sea, en síntesis, nada va a cambiar. Suba el que suba ahora el domingo que viene, nada va a cambiar porque todo va a seguir exactamente igual. A no ser que la ciudadanía primero participe, ¿verdad? Porque si la ciudadanía, que también hay que expresar, digamos, ¿verdad? Hay un voto duro tradicional de los partidos tradicionales que vota color, digamos, ¿verdad? Lastimosamente. Y es así, ¿verdad? No vota color por ignorante. Muchas veces vota color porque le conviene, ¿verdad? Pero hay un gran porcentaje de la ciudadanía, entre el 50-40%, que no se va a votar, ¿verdad? Entonces, realmente, una minoría, de alguna manera, elige a los gobernantes que no gobiernan a todos, ¿verdad? Entonces, lo primero es que la gente vaya a votar el 30 de abril, que vote diferente, que investigue a la gente, que vote nuevos políticos, políticos honestos, que se animen y tengan el coraje a hacer estas reformas. Vote diferente, ¿te referís a qué? Vote diferente. Por más que se vaya la gente a sufragar, vote diferente. ¿Qué es vote diferente? Que no vote solamente por el color o por lo que le dijo el puntero o por lo que investigue. Que vote a conciencia y libremente, ¿verdad? O sea, el ciudadano tiene ese derecho, ¿verdad?, de, obviamente, ¿verdad?, de votar libremente, pero que sea un voto informado, ¿verdad? Porque, como yo decía antes, muchas veces uno no relaciona la política con su vida diaria, pero es todo esto que estuvimos hablando, ¿verdad?, los 15 mil millones de dólares que se malgastan, que no haya medicamentos en IPS, que no haya el tren de cercanía, todo eso es política. Todo eso se define el 30 de abril. ¿Y cómo vos definís esto del transporte público, el billetaje, toda esta historia? Yo creo que fue un feroz negociado. Feroz negociado porque, encima, nosotros impulsamos esa ley. ¿Y ustedes no se dieron cuenta, vos, en este caso, en cinco años que se malgastaba? Así que era todo un negociado. No, porque nosotros impulsamos esa... No porque no es nuestra función, digamos, ¿verdad? No, ya sé, pero habrás notado eso. Para comentarle a la ciudadanía, ¿verdad?, nosotros impulsamos la ley del billetaje electrónico porque justamente es la herramienta para controlar. O sea, si yo tengo un centro logístico y sé dónde están los buses, cuánta gente se subió al bus, qué recorrido hizo, cuánto recaudó, digamos, la empresa de transporte, entonces puedo determinar si le tengo que subsidiar, no le tengo que subsidiar, toda la historia. Si eso funciona bien. Esa es la herramienta. Si eso funcionare bien. Claro, ahora, eso va, esa herramienta, digamos, va al poder ejecutivo, como dice su nombre, el que ejecuta, el que gestiona. Y ahí está la corrupción. Bueno, ahora, obviamente, tiene que investigar la fiscalía. Y vamos a ese tercer paso que siempre, que ya estuvimos hablando en esta conversación, la justicia, o sea, tiene que haber justicia, ¿verdad? Si alguien hizo un negociado, que no hay, esperemos que haya, ¿verdad? Pero si alguien hizo un negociado del transporte público, alguien tiene que tener una sanción, una condena. Pagar los platos rotos. Claro, porque finalmente el que paga los platos rotos va hasta ahora del ciudadano, que tiene que esperar dos horas, que los buses vienen todos llenos. Y había sido, había gente que se estaba volviendo multimillonaria a costa de la ciudadanía. Bueno, yo quiero conversar, pero se nos agotan los minutos, especialmente para este invitado de lujo nuestro, Stefan Rasmussen. Quisiera conversar sobre esa experiencia que tuvo en el África con Stefan. Yo lo conocí a Stefan en el BBVA, cuando tuvimos la suerte de hacer toda una campaña publicitaria muy buena, entre paréntesis. Y él fue uno de nuestros modelos ahí, un tipo pintón, fabuloso, gerente de marketing y qué sé yo. Vos tenías, ¿cuántos años? 31, 32, por ahí. Sí, por ahí, por ahí, 30, 31. Si tenés 40 ahora, más o menos. Bueno, el resultado marquetinero fue espectacular. Y de ahí lo vemos en un curul, bueno, a través de todo el proceso que tuvo que, por el cual tuvo que pasar él. Y él, ahora, Stefan, está ahí como senador en el Parlamento. Abrigamos esperanzas que siga de vuelta ahí en el Parlamento. Lista 8, opción 3. Lista 8, patria querida, que marquetinaramente se vende muy bien ese partido en ese aspecto. No sé si vos colaboraste también para que el 8 tenga presencia. Vos también fuiste el ideólogo de eso. Estuvimos trabajando muy de cerca siempre en todas las campañas. ¿Por qué? Porque el 8 está vigente siempre. Desde hace muchos años, el 8 como que llama la atención y se asocia, obviamente, a patria querida. Y es un trabajo de marketing. Así es. ¿Y vos colaboraste en ese trabajo? Sí, siempre me tocó trabajar en todo lo que es las campañas y la imagen y demás de patria querida. Muy importante. Bueno, hay que votar por Stefan Rasmussen el 30, el siguiente domingo, levantarse de la cucheta de la cámara, de la cama e ir a votar, señora, señor. Hay que sufragar, elegir gente digna, honesta, gente distinta, diferente. Como dijo acá Stefan, saber más o menos de dónde proviene, de dónde procede tal o cual personaje. Y eso nos va a ampliar la mente, liberar muchas cosas y a conciencia ir a votar ahí. En el cuarto oscuro, cuando llegue el momento de sufragar, hay que votar por la lista 8, opción 3, patria querida, Stefan Rasmussen, senador. Y él propone, por ejemplo, una lucha frontal definitiva contra la corrupción. Así es. ¿Verdad? Él también quiere cuidar los impuestos. Qué bueno serías vos como ministro de Hacienda. Nunca te planteaste eso. No, vamos paso a paso. Pero vos mismo te planteaste. Sí, yo trabajé, como decía, yo trabajé en el Poder Ejecutivo. Tuve muchísimo trabajo, digamos, dentro de la Secretaría de Tecnía y Planificación. Obviamente también muy de cerca con el Ministerio de Hacienda, con la Presidencia de la República. Son cargos importantes donde también se puede hacer mucho. No, 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 pero como ministro de Hacienda, tenés 40 años. ¿Qué pasa si en 5 años vos te convertís en ministro de Hacienda, por ejemplo? No, todas las opciones están abiertas. Ministro de Hacienda, presidente de la República. Ah, vos querés ser presidente de la República. Intendente de Asunción. Vamos a ver cómo vos querés quede para el futuro. ¿Vos querés también ser intendente? ¿Por qué no? Qué fabuloso sería eso. Porque esta ciudad se cada pedazo. Se cada pedazo. Necesita una cabeza que organice, que maneje la parte monetaria y que planifique. Y sería fabuloso vos, ¿entendés? Y en Hacienda, así como pasó el amigo Bergen, que hizo un trabajo excepcional ahí y otros, ¿por qué no? Vamos por senador ahora, Bruno, para no confundirle a la... Sí, 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 ahora vamos por senador. Bueno, después cerca de la gente, ¿vos te asociás ahí con Marito de la Gente? ¿O no es así? No, no, no. ¿Cómo si él dice Marito de la Gente? Sí, pero ese fue un eslogan, nomás me parece. Pero siga hasta ahora. Pasaron 5 años y no... No, pero ahí, acá aparece, mira, Paraguay de la Gente, ese gobierno nacional, Paraguay de la Gente. No, cerca de la gente trabajamos mucho en el proyecto de ollas populares durante la pandemia, que fue tan complicado. Y bueno, en otro proyecto de cuidar realmente el bolsillo de la gente, que no haya abuso en precio de combustible, que no haya abuso en precio de medicamentos. También un proyecto de centros y comedores comunitarios. Pero bueno, ahí en el... Yo, nosotros de Patriaquería, tenemos siempre una política de puertas abiertas a todos, a los medios, a los ciudadanos. Cualquier ciudadano que haya contactado conmigo puede dar fe, digamos, de eso. Mi despacho está abierto desde las redes sociales hasta la visita presencial. Y muchas veces, muchos proyectos salen escuchando a la gente, que es como tiene que ser, ¿verdad? Porque finalmente... ¿Cómo es la concertación, según vos? La última pregunta. ¿Cómo vos vivís la concertación? ¿Existe una real concertación o cómo viene la mano acá? Bueno, Patriaquería, primero es un partido de oposición desde que surge en el año 2001-2002. Patriaquería, en esta ocasión, participa en las internas de la concertación. El diputado nacional, Sebastián Villarejo, fue candidato a presidente en las internas. Y ahora va a ser ministro, ministro, ministro. Y ahora está dentro del gabinete también de la concertación. Bueno, yo creo que se tiene... Se está conformando, digamos, un equipo de trabajo y Patriaquería, de manera institucional, acompaña la concertación. Porque obviamente fue un acuerdo firmado el año pasado de participar en la interna y acompañar el proceso hasta el 30 de abril. Yo particularmente creo que es importante para la República la alternancia, el cambio, para ver si todas estas cosas que hablamos de las reformas y de romper el estatus quo se puede lograr, digamos, a partir del 15 de agosto de la presidencia. Bueno, y veremos qué dice la ciudadanía a través de su voto, ¿verdad? Y bueno, Sebastián Villarejo va a ser el ministro del Interior, según Efraín Alegre, a partir del 30. Bueno, te agradecemos mucho, Stefan Rasmussen. Saludos a la familia. Mucho éxito. No tenés que apearte del caballo, tenés que estar siempre ahí y con las orejas bien levantadas y luchar. Y vos sos una persona honesta, preparada, profesional. Tenés todas las condiciones para llegar a cualquier puesto político e inclusive mayor del que ostentás hoy acá en la República. Así que te deseamos todo lo mejor y que la gente inteligentemente y a conciencia con la mente y el corazón vote por este señor como senador porque hace falta tener esta calidad de persona en nuestro Senado, digamos. Así que esperemos que se tome conciencia y que se vaya limpiando así de a poco por lo menos este despiplume que existe y que se vaya ordenando la casa. No sé en qué porcentaje, pero que no se malgaste más tanto, que no se robe tanto y que se haga algo por lo menos. Así es, Bruno. Bueno, muchísimas gracias por la confianza, por las por las consideraciones. Esperamos que la gente vaya a votar el 30 de abril. Como decía, yo pongo a consideración de la ciudadanía mi gestión, no solamente promesas ni proyectos, sino mi gestión de estos cinco años. Esperamos, obviamente, el acompañamiento de la ciudadanía. Bueno, mi nombre es Estefan Rasmussen, me candidato a senador nacional por la lista 8 del Partido Patriarca Querida y estoy como la opción 3 dentro de la lista de senadores. Bueno, y esperamos realmente que la gente pueda elegir gente honesta y que podamos, como bien decías, ir reformando y renovando la política que tanto necesita la ciudadanía, de mejores políticas públicas, de mejores servicios públicos. Finalmente, ese es el objetivo. Y hay que pensar en voz alta también. Bien.